Oración al Espíritu Santo 13 de febrero En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. Ven luz verdadera. Ven misterio escondido. Ven realidad inexplicable. Ven felicidad sin fin. Ven esperanza infalible de los que serán salvados. Ven tú que despiertas a los que duermen. Ven vida eterna. Ven tesoro sin nombre. Ven persona inconcebible. Ven luz y un ocaso. Ven resurrección de los muertos. Ven oh potente tú que siempre haces y rehaces todo. Y todo lo transformas con tu solo poder. Ven oh invisible, sutil. Ven tú que permaneces inmóvil. Y sin embargo, en cada instante te mueves todo entero. Y vienes a nosotros que estamos en los infiernos. Tú que estás por encima de los cielos. Ven un nombre predilecto y repetido por todas partes. Del cual nos es absolutamente imposible expresar su ser o conocer su naturaleza. Ven gozo eterno. Ven corona incorruptible. Ven cinturón cristalino adornado de joyas. Ven púrpura real verdaderamente soberana. Ven tú que has deseado y deseas mi alma miserable. Ven tú el solo en el solo. Porque ya ves, yo estoy solo. Ven tú que has llegado a ser tu mismo deseo en mí. Y tú que me has hecho desearte. Tú, absolutamente inaccesible. Ven mi soplo y mi vida. Ven consolación de mi pobre corazón. Ven mi alegría, mi gloria y mi delicia para siempre. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu. Y todo será creado. Y se renovará la paz de la tierra. Amén.